Hola compañeros del cartón, estamos otro día más en la Cards Academy y por fin ha llegado el momento de abrirnos material de Dominaria Unida. Ese momento, vamos, que yo ya esperaba ya un par de meses con impaciencia y nada, vamos a ello chicos, que imagino que a vosotros también os gustará y así podemos ver estas cartas. Entonces, esta es la carta que te dan con la compra de una caja de Dominaria y bueno, pues es el Elfo 1-3 que agrega una de cualquier color y la tierra objetivo se convierte en un Elemental 3-3 con prisa, sigue siendo una tierra, pero solo se puede activar como conjuro. Pero, aún así, me parece un Elfo que está bastante bien. Hay muchas cartas que se usan simplemente porque son por 2, 1-1, 1-2, 1-3, queda un Maná y encima esta nos da la habilidad de convertir tierras en 3-3. Así que, la verdad que está muy chula. Vamos a sacarla así de la funda. Me dieron una por cada caja. Está muy chulo. Y como veis aquí es la huella box. Cogí, como visteis en el vídeo, en Titan, dos cajas de set boosters y bueno, todavía me tiene que llegar en otra tienda una en Japo, que creo que a ver qué tal puede estar. Así que, así que bueno, vamos a abrir una de ellas. La otra la vamos a dejar aquí para rodillar. Y nada, pues como os comento, es unas boosters. Ahí lo veis. Lo que puede contener. De una a cuatro raras o más, etc. Fabricado en Bélgica. Este es el símbolo de Magic que le han hecho un estilo retro, la verdad. Está muy chulo. Estilo, estilo antiguo, la celebración de los 30 años también. El plano donde empezó todo, para mí es uno de mis planos favoritos, obviamente. O sea, es que es así. Pues nada, chicos. Vamos al lío. A ver qué tal se nota. Vamos a dejar esto por aquí, para luego recogerlo. Estos son los box topper, que te viene una legendaria dentro, promocional. Dibujo aquí del lagarto, asoleándose. Qué bueno. Bueno, nos lo dejamos para el final y luego lo abrimos. Y aquí están los sobres. Vamos a ponerlo así. Está muy chulo. Y nada, chicos. Vamos al lío. Han salido cartas, como habéis podido comprobar, así una de las mejores, pues la Liliana. La reimpresión de la Liliana ha sido muy buena para el formato y para todo. Sobre todo en Pioneer, estaros muy atentos porque se va a jugar. Y se va a poner... Ahora ha bajado, pero seguramente con el tiempo va a subir. O sea que yo diría que no la vendierais, que os la quedarais. Aquí está la llanura, que hay, aunque no lo creáis, esa de ahí es Karp. Está un poco solitario. Pero bueno, muy chulo el dibujo. Y nada, empezamos con las comunes. Las tierras dobles que entran tapeadas. También, si os las podéis conseguir, conseguiroslas. Porque no deja de ser una tierra doble, aunque entre tapeada. O sea que me parece buena. O sea, siempre se ha especulado con que Wizard... Perdón, como no se puede saltar la reserva, pues qué maneras podía tener de sacar tierras dobles. Tierras dobles legendarias, tierras dobles que entran tapeadas, aparte de la Solan, etc. Entonces, pues fijaos, al final también han optado por sacar este tipo de tierras. Y la verdad es que no están nada mal. Y los dibujos también están muy chulos. Pues nada, seguimos. Vamos a ir esta vez un poquito más despacito también, por ver un poquito las comunes, los dibujos... Y luego ya el resto de cajas... Iremos más rápido. Empezamos con la primera infrecuente, que también es una leyenda. Está bastante bien, pues 3-1-3-3. Y tiene menace, y sacrificamos otra y ponemos un contador en cada criatura que controlemos. Muy bien. El esqueleto warrior, ratapeado, y lo devolvemos del cementerio y el campo de batalla. Activamos solo si un no esqueleto murió este turno. Tiene la pega esa, de que tiene que ser un no esqueleto. Si no, la verdad es que podría tener combo con bastantes cosas, por ejemplo con la contaminación, que es otra carta que también yo jugué desde mis inicios. Pero tiene esa pega, entonces lo hace un poquito más regulero. Otra leyenda. Humano-Saman. Al principio del combate ponemos un 2-1. Contra-Empli-Haste y lo sacrificamos al final de la fase. Buscamos en nuestra librería una carta, la ponemos en la mano. Y solamente la podemos activar si 5 o más criaturas murieron en este turno. Bueno, poco así, pero... Veremos, a ver. Y aquí tenemos la primera, formato vidriera. Muy chulas estas cartas, la verdad. Y la primera rara. El Piresian Horror. Por 4-1-4-4 con menace. Está bastante chula. La verde es un pepino. O sea, la verde, vamos, en cuanto podáis, si la tenéis que jugar, comprarla, porque no va a dejar de subir. Y el resto hay que estar también pendiente de ellas. Para hacer cartas muy buenas. Y bueno, la primera, foil. El dibujo está muy chulo. Y una de Delice. Bueno. Pues nada, chicos. Vamos a ir separando por aquí las cartas. Para ir dejándolas más o menos como podamos. Las ruedas por aquí. Y también las podéis ir viendo vosotros. Las comunes. A ver. Así mejor. ¿No? Y la de Delice por ahí. Y la foil. Ahí. Bueno, así. Otra carta muy, 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 muy buena. Es la legendaria negra también. La Sea Old Dreads. Creo que se llama algo así. Esa es otra carta también muy buena. El dibujo de una carta formato vidriera. Muy chulo también. El pantano. Fijaos que ahí aparece el buque, el depredador. Que ahora es piresiano. Imagino como que lo han reanimado o alguna cosa así. Estaba muerto y lo han reanimado. Muy chulos son los dibujos. Pues como os comentaba. Esa carta es muy buena. La Sea Old Dreads. Está subiendo mucho. Y no va a dejar también de subir. Así que si la necesitáis también. Cogedla lo más rápido que podáis. Es una reimpresión. El Lightning Strike. Con la Haya. El Haya Esfirenado. Shadow Prophecy con Domain. Empezamos con las infrecuentes. Soldado. Legendaria. Con formato de vidriera. El Goblin. Con Menace. No está mal la verdad. El Goblin. Y como rara. El Kirion Vescaler. También otra carta parecida. A la otra Kirion que había de transmigración. Pero esta vez. Le han puesto que cuando castemos un criatura de spell. Le ponemos un contador más uno más uno. Y cuando muera. Lo distribuimos entre cualquier número de tejes criaturas. Que controlemos. O sea que. Está bastante curiosa. Ya veremos si tendrá juego o no. El poder de Gaia. Otra que le da más uno más uno por cada básica. Porque tiene Domain. Y. Un Token Dornitoctero. Dornitoctero se ha quedado para Token. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y seguimos. Pues como os comentaba. Las Eldred. O sea. Tenerlas muy en cuenta. Luego también. La siguiente sería el. El. El bicho piresiano. Verde. Como os he dicho. Ese es muy bueno. También tener. Muy en cuenta. Fijaos en el bosque. También. Que chulo. No sé quién será. La persona que está por ahí caminando. O el personaje. Me imagino que será. Algún personaje. Está. Está muy chulo. La lástima que no han sacado las. Las tierras expandidas. O han sacado las tierras en formato vidriera. Que están muy chulas. Que por cierto. A ver si no sale alguna. Pero estas. Quizás. Podían haber estado. También muy chulas. En formato extendido. La. La tierra doble. Ya una isla. Empezamos con las infrecuentes. La legendaria. La rana bestia. Ser de restauración. La rona. Con dibujos de brillera. La rana bestia. Con otro dibujo de brillera. La elfa. Que tiene fuerza y resistencia. Igual al número de criaturas que controlamos. Y como rara. La migración. Y como foil. El minotaurio berserker. Y un token de soldado. Hola chicos. Vamos a escribir. Fijaos. El dibujo de la llanura. Con el card. Muy chulo. A mi mujer le gusta mucho este dibujo. Lo veo. Hay veces que le suelo enseñar los dibujos de las cartas. Y le gustó mucho. De quién es. De Johannes Bosch. Bueno. Está bastante. Bastante chulo. El dibujo de la montaña. Con. El golen o la máquina. Y agribilla. Tierra doble. Empezamos con las infrecuentes. Este pájaro me parece muy bueno. Para los mazos azules rojos. De hechizos. Cuando castamos un instanos orce. Las criaturas que controlamos. Ojo que son todas. Ganan más uno. Más cero. Y arrollar hasta el final del turno. Y no está limitado. A una vez por turno. O sea que. Parece muy bueno este pájaro. Obviamente es legendario. Porque si no. Vamos. Si pudiésemos llevar. Vamos a tener de uno a la vez. Sería. Estaría rotísimo. La canción de. De amor. De noche y día. Está bien esa nueva habilidad que le han puesto. De que podamos elegir. Entrar en el capítulo que nosotros queramos. Sobre todo porque. Acerca al oponente robo dos cartas. Aparte de nosotros. Bueno. Pero las otras no están. No están mal. Formato vidriera. Y como rara. La araña. La araña que tampoco está mal. Más que nada. Porque por tres. Es una 4 o 3. Que tiene RH y trample. Y luego ya el coste de devolverla. Del cementerio al campo de batalla. Tapeada. Bueno. Condomine es un poco. Elevado. Pero. Pero bueno. Y como foil. Como foil. El Ahani. Pedazo de. De foil. Muy chula chicos. Muy chula. Muy chula. El Ahani no está mal. Me duele que. Que se haya pasado al bando piresiano. Pero es que se están empezando a pasar al bando piresiano todos. Pero las habilidades que tienen no están nada mal. Revelamos la tos de la librería. Si es una criatura al planet walker. La ponemos en la mano de otra manera. En el botón. Distribuimos tres contadores más uno más uno. Hasta en tres criaturas. Y ganan vigilancia. Y el emblema. Que cuando castemos una criatura al planet walker. Tape no ponen. En gana. Dos contadores de. De poison. O sea que. Que bueno. El emblema. Bueno. Pero las otras dos habilidades están bastante. Bastante bien. Y una carta también. De delice. Bueno. Pero jolín. El honey foil. Mítico. Que chulo. Si señor. Lo dejamos aquí con las buenas. Si señor. De hecho le vamos a poner una fundita. Ya mismito. Sin tardar mucho. Que es una carta. Muy muy chula. Ya veremos el futuro de este caminante. Es por cuatro. Y encima tiene uno de coste piresiano. O sea que puede entrar por tres y dos vidas. O sea que. Bueno. Lo iremos. Lo iremos viendo. Bueno. Lo paso del tiempo. Que es lo que. Que es lo que puede pasar. Obviamente me gustaría mucho que me saliese el car. Que bueno. Ya han dicho que si es el peor caminante. Que de la historia. Yo creo que hay peores caminantes todavía que ese. Pero bueno. Si que es verdad. Pues que fue. Si que es verdad. Que no es bueno. Cualquier car anterior. Es mucho mejor. A este car. Pero bueno. Pero el tiempo dirá. Y sobre todo está enfocado para mazos de artefactos. O sea. Los otros si que es verdad. Que se pueden llevar en otro tipo de mazos. Y este es. Está bastante limitado. Y bueno. La primera habilidad. Si que es verdad. Que si entrase enderezada. La reliquia que pone. O bueno. La piedra que pone. Estaría guay. Pero bueno. Es lo que hay. El. El humano de vidriera. Muy chulas estas cartas la verdad. Otra legendaria. Formato vidriera. Que no se ha salido antes. Y como rara. El Valiant veterano. El de los soldados. Más uno más uno. Por dos. Una dos dos. Y por cinco. Exiliamos. Este bicho del cementerio. Y ponemos un contador. En cada soldado. Más uno más uno. En cada soldado. Y controlamos. Está muy chulo. Está muy bueno. Seguro que va a haber. Que va a haber juego. Es una carta muy buena. Y con foil. Formato vidriera. Fijaos también. Que chulas estas cartas. Foil. El pájaro. Que os he comentado antes. Que me parece buenísimo. Foil. Y. Un token de pájaro. Fijaos. Dos pájaros. Muy chulo también. El car no es que sea. Buenísimo. Pero tampoco me parece que sea. El peador caminante. También es verdad que a ver. A mí me gusta mucho. Pero soy consciente. De que las habilidades que le han puesto. No es que sean la. La leche. Con cola KO. Pero bueno. Dibujo de la carta. Bastante. Bastante bonito. Últimamente la verdad que los dibujos. Se los están currando bastante. Aunque. Siempre decir. Siempre lo diré. Que me gustan mucho más. Los artes antiguos. Y el borde antiguo. El forest foil. Muy bonito. Que lo habíamos visto. Visto antes. Una carta versátil esta. La verdad. No está mal. Golem. Empezamos con las infrecuentes. Un counter. Que cuesta uno menos. Sin oponente. Casteo dos o más hechizos este turno. Bueno. Contra mazos de combo. Puede servir. Pero. Bueno. Un poco. Regulero. Cuanto menos. El Melford Wizard. Piresiano. No está mal. Pero. Como os comenté. Me gusta muchísimo más. El. El Lord Melford. Es. Es pepino. Dijin. Este Melford. Este sí que. Tampoco está mal. Que es con verde. Que nos da a volar. A las tierras. Criatura. Y cuando una. Tierra. Entra en campo de batalla. Bajo nuestro control. Si controlamos siete o más. Convertimos a una. Una tierra. En. Tres. Tres. Hasta. Con haste. No es hasta la final turno. Así que la vamos convirtiendo. De manera consecutiva. Otra vez la. La Tori. Creo que no se ha salido. Antes. En formato vidriera. Y como foil. La Urza Asamblea de Titanes. Fijaos. Este es Urza. Y en aquella época. Pues con. Con sus colegas. Los caminantes. Que tuvo. En su. En su época. Que no sé si alguno seguirá. Seguirá vivo. De aquella época. La verdad. Sé que la chispa de caminante de plano. De Urza. Pasó a Karp. Así que él tiene la. La chispa de caminante. De Urza. Otra carta que no está nada mal. Porque. Nos permite buscar Planets Walker. Ponerlos en. En juegos. Y cuesta seis o menos. Y activar el doble de veces. Una habilidad. Al siguiente turno. Así que. No está nada mal. Y como foil. La Tori. Juli. Nos sale. Unas pocas de veces. La Tori. Pero bueno. Muy chula. Y un token de soldado. Vamos a seguir. Y nada. Como os decía. La primera habilidad. Es un poco así. La segunda del card. Me parece la más buena de todas. La segunda. La de poder profundizar en el mazo. Y buscar. Además pagando X de mana. Y la última. Pues. Pues bueno. Pues. Está ahí. Está en la vez. El pantalón. Lo que hemos visto antes. Con el depredador. El buen splitter. Extingue la luz. Empezamos con las infrecuentes. El retorno de. De trenzas. Fijaos que dibujo. Más chulo. Sí. Muy bien. El Lich Horror. El equipo. En la exploración. De unir fuerzas. Y con dibujo de vidriera. El Arons. Y rara. Una Shivan Rift. Muy chula. Muy bonita. Además también nos sirve para premoder. Y ya veremos. Y ya veremos a ver el uso que le dan en Payoneer. Y foil. Una Shivan Rift también. Qué curioso. En el mismo sobre. Shivan Rift. Y Shivan Rift foil. Bueno. Pues nada. Oye. No nos podemos quejar tampoco. Demasiado. La vamos a volver a poner en funda también. A la Shivan Rift foil. De momento nos ha salido. Una foil eje mítica. Y una foil. Rara. Sí que es verdad que en estas. Que en estas cajas. De Shivan Rift. De Shivan Rift. En una caja normal de sobres. De todas las de toda la vida. Suele venir solamente una. Puedes tener muchísima suerte que te vengan dos. Pero suele venir generalmente solamente una. Entonces pues. Pues bueno. En estas cajas sí que es verdad. Que te puede venir a. Que te suele venir a una más. Que te suelen venir hasta incluso tres. Con muchísima suerte cuatro. Fijaos. Con la marca de. De los planes walkers. No sé si es que el dibujante. Firmará allí. O qué. Bueno. Por fin ya una tierra. Una tierra en formato vidriera. Nos ha costado. Fijaos que chula la montaña. Están muy 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 bonitas. Muy bonitas. La verdad. Eso. Se la han currado. En ese aspecto. Fusionista Hada. Grifo. Draco. Broken Wins. Una carta versátil. Piresia Ninset. Empezamos con las infrecuentes. El Elas. Otra. Otra legendaria. También bastante buena. Que. También echarle un vistacillo. Porque. Es una carta que puede ser que también. Valga un dinerillo. Aunque es legendaria. Pero. Pero bueno. El Berserker. Con el Leash. Formato vidriera. El RAF. Y como foil. El Lord de los Melford. Muy buenos de Lord. Por 2 es un 1-1. Con Flash. Que eso está muy bien. Los otros Melford. Ganan más 1-1. Y sacrificando un Melford. El que sea. Contrarrestamos Targen. No en criatura de espela. Menos que pague uno. Parece muy bueno. Parece muy bueno. Y ya no en tanto. A lo mejor para. Formato Modder. Y Pioneer. Sino ya para Legacy. O como dije. Que también. Que hay una versión de Melford. De tipo 1. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Y como foil. El Torarian Terror. Bueno. Pues está mal. Y como token. Un token de Saprolin. Pues muy bueno. El señor de los Melford. Tenerlo en cuenta. Y si jugáis Melford. En cuanto podáis adquirirlo. Adquirir el playset. Porque. Porque está muy chulo. Bueno. Vamos llenando la mesa chicos. Otro dibujo. Este sí que viene firmado. Muy chulo también. Muy bonito. La verdad. Otra tierra. Formato Videra. La isla. También que bonita chicos. Fijaos. Muy bonita la isla. Muy bonita. Bueno. Empezamos con las comunes. Como siempre. La llamada del capitán. La sierpe. Empezamos con las infrecuentes. La colonia del coral. Han salido también bastantes muros. El golem. Con defensor. Otro muro piresiano. Con defensor. Cada oponente pierde aquí vida. Donde es el número de criaturas. Con defensor. Que tú controlas. Bueno. No está mal. De nuevo la rana. Con formato de vidriera. Y como rara. En este caso mítica. El barco. El viento ligero. Vuelto piresiano. Está bastante chulo. Por 2. Un 5.5. Y la verdad que. Que me gusta. Y. La verdad que. Que puede ser que vea bastante juego. Este. Este vehículo. Tenerlo en cuenta. Encima. Podemos robar cartas. Hacer scray. Etcétera. Está curioso. Hay que mantenerlo ahí. Visto. Y foil. Una tierra doble de estas topeadas. Muy chula también. Y. Token de dragón 4x4. Muy chulo también el token. Bueno. Pues nada. De momento. La caja está saliendo. Bastante. Bastante buena. Voy a poner los precios. Vamos. Los estaréis viendo. Según. Según lo habrá. Porque lo haré después de la. En la producción. Sí que verá que ahora los precios son un poco orientativos. Porque ahora el mercado va a fluctuar mucho. Van a subir y bajar muy rápido ahora las cartas. Pero bueno. Por lo menos para que tengáis. Una idea. La isla. Con los restos de. De la academia. Muy chulo también. Este dibujo de la isla. Pero bueno. Pondremos los precios y luego ya. Pues oye. Si suben y bajan. Pues ya eso. Lo iremos viendo con el paso de los días. Empezamos ya con las infrecuentes. La fuerza de la coalición. El ángel. El formato que hiciera la elfa. El formato que hiciera el elas y el cor. Chulo. Y como rara. El caotic transformation. Bueno. Esta. Puede ser que se pueda ver en algún mazo de estos de. De permanente. Si luego lo remeteré a otro. Algún. Alguna carta muy. Muy tocha. Pero bueno. A priori. Un poco más. Ya veremos. A ver. Y otra foil rara. La media escolar antiquity. Tapeamos un. Una enderezada. Artifact. No token. Y añade uno verde. Y tapeamos dos. No token. Artifact. Y exiliamos la toca de la albería. Y la podemos jugar. Bueno. Y token de soldado. Ahí. Ahí está. Vamos a ponerle otra fundita. A dar a la foil. Lo seguimos chicos con la caja. El dibujo de la Liliana. Muy chulo el dibujo. La verdad. Pantano foil. También está bastante chulo. Y bueno. Empezamos con las comunes. Todo cartas negras. Ya empezamos con las infrecuentes. La tori. Que no se se le dio unas pocas de veces. El miasma. Con formato de bellera. La rada. Y como rada. La Liliana. En formato extendido. Esto es una. Una premonición. Que buena chicos. Que bonita. Fijaos. Que bonita la Liliana. Si. 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 Que bonita. Muy 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 bonita. Y otra rara foil. O no. No no no. Esta es normal. La guerra de. De los antiguos dragones. Que está también bastante. Bastante chula. Y foil. Lasada. El Yori. Yoti. Declarando la guerra. Bueno. No está. No está mal tampoco. Y. Un toque promocional. Bueno. Pues la verdad que. Oro sobre también bastante bueno. Con la Liliana. Extendida. Que también seguramente. Valdrá un dinerito. Muy chula. La verdad. Muy chula. Bueno. Pues nada. Jolín. Nos están saliendo bastantes. Bastantes míticas. Ya llevamos. Una. Dos. Y la Liliana. La tercera mítica. Ojo. Vamos a dejarla. Por aquí. Y vamos a poner también. Esa por ahí. Y estas dos las vamos a dejarlo aquí. Jolín. Con la Liliana. Y a la Honey. Muy chulo. Sigo pidiendo a Kare. Lo siento mucho. Pero lo sigo pidiendo. Bueno chicos. Fijaos este dibujo de vidriera. También. Que bonito. Ahora que sí que. Hay dibujos muy currados. Fores. Constructo. El terror de Toladeano. La tierra doble. Empezamos con las infrecuentes. La Garna. Fensi. La Rada. La Gólem. La Gólem. Con dibujo de vidriera latura. Muy chulo. Y como rara. La Yora. Que tampoco está nada mal. Porque le ponemos dos contadores. Y entonces. Y entonces. Podemos poner un artefacto. De maná. X o menor. De la mano. En campo de batalla. Donde X es el número de contadores. Yo irá. Está bastante. Parece bastante buena. No sé. Ya veremos si tiene juego o no. Pero a priori. Me parece que está. Que está bien. Y como foil. Urbock. Reposición. Devolvemos una criatura. El cementerio a la mano. Ganamos dos vidas. Y si fue estimulado. Devolvemos. Otro target permanent. Del cementerio a la mano. Y una carta de Delis. Probe. Bueno. Pues nada. Seguimos. Adelante. Se me ha olvidado aquí. Con formato de vidriera. Seguro que se me va a olvidar. Más de una carta. Seguimos adelante chicos. Dibujo formato de vidriera. Muy bonito. La isla. El muro barricada. El muro planta. El muro artefacto blanco. El muro azul. Parece que sacan sobres temáticos. El troll summon. Y empezamos con las infrecuentes. El pilfer. Rebala a su mano. Elegimos uno la encarda ahí. Y la descarta. Bueno. Curioso por lo menos. El Urk. Spawn. Con formato de vidriera. La Nael. Con formato de vidriera rara. La Danita. Muy chulo. Fear Strike. Vigilancia. Lifeline. Y cuando es en campo de batalla. Podemos poner un Aure Equipo. De la mano. O del cementerio en campo de batalla. Anesado. Buenísimo. Vamos. Buenísimo. Bastante buena. Otra Yamai Maya. Una otra rara. En el sobre. La Yamai Maya Coache. También muy bonito. Muy bonito el dibujo. Y como foil. El War Horse Frenzy. Bueno. Y como Delish. El Nova Cleric. Bueno. Pues otro sobre también muy bueno. Con la Yamai Maya Coache. Y la Danita. Muy muy buenas cartas la verdad. Bueno. Pues nada. Seguimos. Seguimos adelante. De momento me están gustando mucho. Las cartas que nos están saliendo. Y no nos podemos quejar para nada. La verdad. Ángel. La isla. Con más ruinas de la Academia Tolariana. El Kabu. A ver. Ahí está. El D-Down. El Elyon. Empezamos con las Infrecuentes. Esta está bastante guay. Porque nos devuelve una criatura del Cementerio y del Campo de Batalla. Y si fue estimulado. Ganamos vida igual al coste de mana. De otra manera. Pierdes esa cantidad de vida. Sí que es verdad que estimulándola. Es un coste un poco alto porque es por 7. Pero bueno. Por 4. No está mal. La Rona. Como criatura legendaria. El Rona Vortex. Otra legendaria. Que ya la hemos visto antes. El Elas. Y con formato de vidriera. El Pájaro. Que ya lo hemos comentado antes. Que está muy chulo. Y como rara. La Esfinge Piresiana. La Azul. Que vuela por 5. 1. 4. 3. Que nos reduce el coste de azules. Si queremos. De los Permanentes. Pagando dos vidas. Y cada vez que castemos un Blue Permanent. Robamos carta. Bueno. No está mal. La mejor. Como ya os he dicho. Me parece la verde. Como fue el Pollo Fénix. Curioso. El dibujo está bien. Pero bueno. Ya no creo que. El juego que tenga. Ya lo veremos. Y un Token Piresiano. Pues nada. Seguimos para Bingo. Vamos a. Empezamos con el dibujo. De una de las legendarias. Seguramente. Montaña. Tierra doble. Verde negra. Tresian Zombie. Tresian Zombie. La Araña. Empezamos con las infrecuentes. El Territorial Maro. el Jodas Codex con formato de vidriera el Trollshaman el Melford Piresiano que vimos antes con formato de vidriera y el Fur como mitigado los encantadores que nosotros controlemos tienen The Actouch, bueno encantamiento criatura The Actouch, Lightning y Headproof ojito eh y luego Target Nauran enchantment que controlemos se vuelve una criatura en adicción a sus tipos con fuerza de resistencia igual a su costa de mar bueno no está mal ya veremos si tiene algo de juego el Urk como foil y un Token de Goblin aquí seguimos el dibujo del pantano que hemos visto antes está bastante chulo un pantanito Firesian Rager Firesian Accionaje la Tierra Roja Negra Infusión empezamos con las Infrecuentes destruye tarjetas por criatura si fue estimulado extrae de dos bueno, uno blanco la Micromancer Combat Research Jotia y con formato de Viedra el Zar y como foil el Sten cuando entra en campo de batalla elegimos un tipo de de carta otra que sea criatura o tierra esos Spells cuestan uno menos y por tres lo devolvamos a el lo exiliamos y luego lo devolvemos bueno chicos vamos a seguir por aquí bueno pues nada fijaos con el con el dibujo de la Dragona firmado también muy chulo la montaña y bueno seguimos con las comunes el Grifo el Draco Berserker las infrecuentes el Dragón que es el Dragón de típico de toda la vida de que empezamos a jugar a Magic la Nael legendaria el Subway que no está bueno un Bosca un Bosca Tierras que no está que no está mal quizás en Commander se pueda jugar el Rulie con formato viriera otra vez el Melford piresiano y otro Ajani bueno 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 pues nos juntamos con dos Ajani Foil el Necromash y el Soldier pues nada chicos nos juntamos con dos con dos Ajani uno Foil y el normal bueno pues nada vamos a ponerlo fundita la verdad que que en cuanto a a míticas no está nada más la caja luego haremos recuento pero están saliendo bastantes 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 míticas ¿y dónde está acá? vamos a ver dibujo chulo la llanura de Carl ahí está el Carl ¿no le querías? el Trifol Condomine tierra doble azul verde le digo el Condom un peta criaturas que yo creo que se va a jugar no está nada mal destruye taje criatura con coste total fuerza y resistencia a 5 es decir puedes petar una 1-4 una 4-1 una 2-3 una 0-5 tiene que sumar fuerza y resistencia a 5 o menos no me parece nada malo por uno negro la verdad que está bastante 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 bien la atrocidad el lesión o clérigo la Tayetioba legendaria Melford Druid y como rara el Passino Zalfir bueno no está no está mal la saga esta y como foil otra tierra de estas dobles y un token de soldado muy chulo también mía se nos ha ido ha dicho me vine al sofá mejor que estoy más a gustito bueno de este sofá a otro sofá a ver el dibujo de la legendaria que hemos visto antes la montaña foil la montaña foil a ver muy chula el broken wings el insecto piresiano zombie guillan tributo a urbok empezamos con las infrecuentes el enano que tampoco está mal por 2-1-2 trample y cuando casteamos un instano sorcery le ponemos un contador más uno más uno y va poniendo contadores no está tampoco nada mal para esos mazos azules rojos la legendaria efriz tú puedes castear sorcery spell como si tuvieran flash y cuando ataca podemos pagar 2 y si lo hacemos podemos castear el próximo instano sorcery que castemos lo copiamos no está nada más las habilidades que tiene si acaso que por 5 es una 5-1-5 pero las habilidades son bastante buenas el himno de batalla con formato de vivir a la droida elfa y como rara el tyrannical pitlor por 6-1-6-6 flying trample cuando entra en campo de batalla elegimos another criatura que controlemos esa criatura gana más 3 más 3 y tiene flying y cuando deja el campo de batalla el tyrannical sacrificamos la criatura elegida bueno no está mal está bien lo único que paséis es un 6-6 pero bueno viene otra rara el temporary lockdown esta carta se va a jugar seguro vamos en control fijo y es una carta que también tenéis que tener en cuenta si os gusta jugar el control así que compradla en cuanto podáis sale carcito por ahí y el resto de caminantes este ferry hay y compañía como foil hammerhand y token de zumbi pues nada chicos la tayota que ha salido bastantes veces bueno pues el dibujo bastante chulo en formato vidriera otra montaña en formato vidriera la verdad que estas tierras están saliendo poquito de momento solamente nos han salido tres la montaña isla la isla pantano a ver el melforroge star for time tapeamos empezamos con las infrecuentes criatura gigante el trifold por 7 un 7 7 que cuando tenemos un campo de batalla ganamos 7 vidas o sea perdón 5 vidas y tiene trample formato de vidriera lagarna el aron y como rara de reverman por 2 un 2 1 que al principio de de cada de cada fase si un jugador descartó una carta este turno creamos un 1 1 que no puede bloquear cada oponente descarta una carta bueno y como foil el guito y token de soldado bueno esta rara me parece un poco más así así pero bueno no todas van a ser buenas y más no seguimos aquí parece que viene una carta de delish el zur está chulo la isla que hemos visto antes el zil of possibility descartamos una carta y robamos 2 el piresian goblin que cuando muere ponemos una criatura gana menos 1 menos 1 que lo ponte con role el colosal grau que da más 3 más 3 y si pagamos el kicker más 4 más 4 y trample no está mal el goblin descartamos robamos el dragón que hemos visto antes la nael el busca tierras el enano con formato virilera la reina y como rara un peta bichos por 4 y domain cada criatura gana menos x menos x donde x es 1 más el número de tierras básicas o sea podría ser un total de 6 5 por cada tierra y ese más 1 bueno si jugamos negro y otro color se puede hacer de 3 con ramazos de bichitos a lo mejor tal bueno un poco regulín pero bueno ya veremos a ver si tiene si tiene juego foil el barquero no está mal y el is una rara el trifold bueno por cada tierra que controlemos el trifold tiene cruzar esas tierras que controlamos bueno vamos a ordenar un poquito esto que lo tenemos ya un poquito vamos a separar las míticas tenemos una caja con 5 míticas 5 míticas y 3 raras con más foil la jaya como sea como el sobre de antes que no salió la liliana y aquí sale la jaya pues nada os quiero que salga cara la isla foil muy chula también la verdad el benalis el negar el arresto del ciudadano empezamos con las infrecuentes bueno guerrero esta carta va a haber juego chicos por 2 un instant que exilia artefacto encantamento que lo bueno que tiene es que lo exilia y luego si hemos pagado el coste de kicker que es uno negro y uno incoloro exilia no la en permanen o sea que seguidla también o o pillarla en cuanto podáis porque también va a haber bastante juego el tailorswhip luchan no imagino elige tajas criaturas que tú controles y tajas criaturas que tú no controles si casteaste este este hechizo durante la frase principal tajas criaturas que tú controles ganan más uno más uno y entonces estas criaturas luchan bueno la tatioba que ya nos ha salido unas cuantas de veces el elas que ya hemos dicho también que está muy chulo la nael y la jaya así que no falla que chula la jaya también muy buena caminante de planos esta por cuatro un cuatro cuatro por más uno ponemos un rojo uno uno monje con progres por menos uno exiliamos las dos primeras elegimos una de ellas y lo podemos jugar este turno por menos dos tarjet criatura con un ponente controla cuando tú atacas este turno le hace un daño igual al número de atacantes a esa criatura y por menos ocho un emblema que cuando castemos un resistan o sorcery lo copiamos me imagino que lo copiamos el doble o dos veces no sé lo de twice y tú puedes elegir nuevo tarjet para las copias el emblema es que tienes cuidado con el emblema pues nada chicos bastante bastante chula la jaya como fue el artiller y el blast y token de soldado pues nada chicos otra otra mítica para la para la colección creo que voy a hacer colección de de esta que voy a hacer la colección vamos de dominaria y a ver a ver que tal puede estar puede estar chula la verdad bueno nada seguimos para bingo ya nos quedan pocos sobres chicos token de dibujo de Hany vendrá la Hany será el tercer al Hany uy miedo me da forest foil esto ya lo hemos visto antes spirit clérigo el el fluida con death touch la tierra doble el humano wizard empezamos con las infrecuentes el himno de batalla como os he dicho hace por 3 4 daños a tarja criatura al planet walker y si fue estimulado ganamos 4 vidas el tu infierno esta carta si que me parece muy buena porque por 2 elegimos que el siguiente insta no sorcery lo copiemos y nuevos objetivos para la copia o tarja criatura gana doble strike me parece muy buena muy buena ya veremos como acaba pero a priori me gusta me gusta el zar como formato de de vidriera lagarna y como rara el aether chaneler y como foil el good ridger bueno y un token de elemental no ha habido esta vez a hany hubiera sido hubiera sido muy muy tocho que hubiera venido otro a hany hubiera sido flipante encima sé que es el dibujo alternativo hubiera salido objeto bueno seguimos otra dibujo de de vidriera de tierra la hanyadura muy bonita como os digo han salido bastante poquitos al momento llevamos solamente cuatro perseker con endless constructo trifold listan condomain empezamos ya con las infrecuentes el pájaro la canción el caballero también que no estamos mal por dos un dos dos menace y los oponentes no pueden ganar vida y por dos lo hinchamos más uno más uno hasta el final del turno no está mal el baird con dibujo de vidriera y como rara el nuevo escuí por tres un dos dos con prisa cuando ataca ponemos un goblino uno tape atacando y tú puedes castear desde el cementerio el escuí pagando cuatro y exiliando otras cuatro cartas del cementerio además de pagar su coste bueno pero el dibujo es una pasada parece que va en chándal y como foil el listan azul rojo y otra mítica de delis las escrituras piresianas muy chula bueno nada oye ni tan mal por aquí las comunes por aquí y se ve creo que ya nos quedan los seis últimos sobres el dibujo de la de la joira en formato vidriera chulo también el swan la urbok la tierra verde-negra el firenzean zombie cuando no en campo de botella veremos dos vidas el bow empezamos con las infrecuentes fear strike y cuando ganemos una vida ganamos una una más el tori el miasma el territorial maro por cinco que puede llegar a ser una diez diez el vortu como criatura con formato vidriera y como rara el astor por cuatro un cuatro cuatro que cuando en campo de batalla miramos las siete cartas del top revelamos un equipo vehículo y lo ponemos en la mano el resto en el botón al azar los equipos que nosotros contremos tienen equipar de uno y los vehículos que tú controles tienen tripular de uno ojito que también me parece bastante bueno entre esta el lastor y la otra también que te pone equipos y demás de la mano del cementerio ojito para el mazo de equipos que puede estar curioso como foil otra de formato vidriera muy chulas estas cartas la verdad y una rata promocional pues nada chicos ya nos estamos acercando al final quinto sobre todos los sobres son de Ahani pensaba que que había más más tipos dibujo de Villera forest ilusión el instant la Sade que gana más uno más uno el encantamiento también este seguirlo muy de cerca porque también se va a jugar hasta la saciedad por dos podemos castear un instan o sorcery spell de coste uno o dos de nuestra mano sin pagar el coste de maná tarje jugador milea cuatro cartas y exilia tarje instan o sorcery de tu cementerio lo copias y tú puedes castear la copia o sea está muy 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 bien de hecho es una infrecuente que vale más de tres euros que para ser una infrecuente eso no suele pasar no se suele ver mucho es una carta bastante bastante buena la reliquia de las leyendas no sé si nos ha tocado alguna más pero creo que poquitas el loto también está está muy 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 bonito el raf como formato de vidriera el lanjal el raf otra vez y como rara el raven man con formato de vidriera que nos ha salido antes muy chulo y como otra rara el pacificador a ver porque es un 3-3 vigilancia cuando este entra en campo de batalla miramos la mano del oponente elegimos nombramos una carta vamos los hechizos con el nombre que castee el oponente con el nombre elegido cuestan dos más y las habilidades activadas que de los recursos de lo que hemos nombrado cuestan también dos más a menos que sean man habilidad también está muy buena carta para los mazos de blancos de intentar celogear al oponente la foil y toque de 7 bueno pues también están bien las dos raras que nos hemos abierto muy chula ya vamos a ir acabando chicos empezamos con el dibujo del treffol muy chulo también la isla también muy chula el impulso una reedición que veremos a ver si tiene en juego pero a priori podría podría porque no está está chula así que ya veremos el llano cual stalker los humanos pirata empezamos con las infrecuentes el cat warrior que tiene ramplay domain no está mal por dos el pollo que nos ha salido antes foil el fuego de la victoria hace un daño a la criatura el planewalker igual al número de cartas en tu mano el bite como dibujo de vidriera y como rara el historian boom por cuatro cuando este encantamiento o another no toque en encantamiento entre en campo bajo nuestro control creamos un soldado blanco 1-1 y cuando el final de una saga el último capítulo que controlemos triggerea creamos un 4-4 white angel con flying y vigilancia a ver esta es de las de hay de las de commander perdón que no me salía bueno como otra rara el el cabu piresiano rojo esto también me gusta mucho por un 4-4 field strike y cuando casteamos un red spell hace un daño en interred y los permanentes rojos los podemos pagar pagando dos vidas vosotros esta carta menos mal que la han puesto así pagando permanente rojo porque si fuese hechizos rojos imaginaos un lightning tirarlo pagando dos vidas y encima haciendo cuatro daños o sea hubiera sido muy bestia me parece muy buena para para pioneer para la monorroja tenerla en cuenta porque está está muy bien esta criatura ojito con ella como como rara bueno perdona como foil el ciclope y un token de soldado bueno pues también bastante bastante bien chicos y bueno pues vamos allá con con los tres últimos sobres chicos empezamos con el catete pirata el pantano con formato vidriera que bonito es la verdad que nos han salido bastante poquitos solamente nos han salido dos montañas la isla y la ñadura y el pantano que bonito sin ninguno foil también con lo bonitos que son seguramente foil serán una pasada la tierra yamura forest el instantáneo la ura el agresivo y el sabotaje quedamos con las infrecuentes con la vampira el código de yoda el cut down la infrecuente que os he dicho antes muy buena empezamos con la rana en formato vidriera como rara el tram portal una tierra un poco curiosa ya veremos el final de esta tierra es un poco incertidumbre pero bueno ya ya veremos a ver y como foil el berserker que tiene el leash cuando muere hacemos daño igual a su fuerza a el nitarred y un token de soldado bueno pues seguimos el dibujo de villera muy bonito también el forest el geish octolariano que devolvemos tarje criatura y robamos cartas y si fue estimulado no hemos de olvidar el merfolk wizard la tierra el crystal broto creo que es la primera que nos ha salido es común empezamos con las infrecuentes el balov el yagami maya iconoclast la queen la saga la saga buscamos tierra la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra creamos un osaprolin idomain taje criatura gana más x y arrollar donde x es el número de tierras diferentes básicas bueno como dibujo dividir a la rona y como foil el jared cartalion que es de de las de commander está chulo el dibujo a más uno de cada color bueno no está no está mal la otra rara que podemos castear este hechizo como flash y x es tres o menos pues ni tan mal oye mira con flash por cinco al final del turno de otro robamos tres cartas y además es una creación de card ni tan mal y el rona sportex y bueno otra rara de de delis la michiko konda bueno no está no está mal no está mal han salido bastantes cartas también de delis dos raras una una mítica han salido bastantes cartas también pues nada chicos y vamos allá con el último sobre de la caja el dibujo de la de la rara del caballero este raro que hay está 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 bastante bien también ese caballero forest pues lo dicho las tierras en formato vidriera no han sido esquivas la pro warrior el elfo arquero la tierra doble empezamos ya con las infrecuentes el goblin goblin druida el cíclope con formato de vidriera de la rona con formato de vidriera de la gomos que no salía antes foil y como rara el ne mata primero al garden por 4 un 3-4 con reach si un oponente controla una criatura del oponente fuera a morir exiliala y entonces creamos un 1-1 sapolín eso ya para empezar está bien exilia criatura del oponente cuando mueran y por 1 sacrificamos un sapolín y esta gana más 2 más 2 hasta final el turno y por 1 negro y 1 en color sacrificamos dos sapolín y robamos carta bueno puede estar así con foil la tierra doble azul verde y donde tengo carta promocional pues nada chicos la caja ha estado bastante bien no nos podemos quejar para nada os vuelvo a enseñar nos hemos abierto una jaya una hany una hany foil una liliana sin bordes vamos muy chula la liliana la verdad luego nos hemos abierto también estas 3 míticas esta de commander y el banco del viento ligero y el azul por ahí esta mía sacudiendose y raras foil la media con dibujo de llera y el shivan el shivan riff tampoco nos ha salido ninguna tierra sin bordes de estas así que y luego también las tierras de llera muy bonitas pues nada chicos sabéis que todavía nos queda otra cajita en inglés y otra cajita en japonés y nos la abriremos en los próximos días la experiencia y recordaos que le deis a like y que os suscribáis a aquellos que no estáis suscritos al canal nos vemos en las mesas chao chao aplausos Gracias.